Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy, 6 de mayo, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santo Domingo Sabio. Domingo significa el que está consagrado al Señor. Entre los miles de alumnos que tuvo el gran educador San Juan Bosco, el más famoso fue Santo Domingo Sabio. Nació en el año 1842 en Turín. Domingo José Carlos Sabio nace en el seno de una familia pobre de bienes materiales, pero rica de fe. Hizo su primera comunión en el año 1849, trazándose el siguiente proyecto de vida. Me confesaré con frecuencia y comulgaré siempre que me lo permita el confesor. Quiero santificar los días de fiesta. Mis amigos serán Jesús y María. Antes morir que pecar. Domingo Sabio tuvo una vida muy sencilla, pero en poco tiempo recorrió un largo camino de santidad. Él no tenía un carácter tranquilo, sino que era muy vivo y de índole sensible. Él no nació perfecto, sino que se fue haciendo. Para él, la piedad para ser auténtica debía estar acompañada del cumplimiento del deber. A lo largo de la breve vida de Domingo Sabio, son frecuentes las manifestaciones extraordinarias desde su infancia hasta su muerte. Su preocupación era hacer todo el bien posible antes de que le llegara la muerte. Domingo Sabio se rindió a la muerte después de una prolongada dolencia y una suavísima agonía en el año 1857, con la alegría de ir al encuentro del Señor. El Papa Pío XII lo proclamó santo en el año 1954. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nos conceda por intercesión de Santo Domingo Sabio, jóvenes interesados en cumplir sus mandatos y con deseo ansioso de seguirle fielmente. Y no lo olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos